Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Él me ha robado todo Bien suave Arréglate mujer se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estar celoso de perderte Y abrígate Perdóname Te sienta bien ese vestido gris ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Preguntaré 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Preguntaré Es un ladrón Que me ha robado todo 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 Preguntaré Preguntaré Uñas